En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se llevó a cabo un debate sobre la reforma educativa en México y sus implicaciones en Oaxaca. A decir del exdiputado local Flavio Sosa Villavicencio, la problemática real para poder aterrizar las leyes secundarias en Oaxaca es el rezago social de la entidad y la mala infraestructura educativa. Por su parte, Samael Hernández señaló que la solución al rezago educativo del país que pretende impulsar esta reforma absurda está enfocada a temas administrativos, es centralista y hasta autoritaria. Los foros de consulta fueron un fiasco, es vertical y centralista para poner orden en los pagos del Magisterio Mexicano, señaló. Me opuse al tema de la evaluación, pero entiéndase bien, no porque no esté yo de acuerdo con la evaluación, sino por las circunstancias en las que querían aplicar la evaluación para contratar a los profesores. En primer lugar, es un tema que el gobierno federal pactó con el sindicato nacional. Ahora el problema quiere que lo resuelvan los estados, no se vale que lo resuelvan a nivel federal, así como lo hicieron, pues que lo resuelvan allí. Entonces le avientan la pelota a los estados para que resuelvan problemas que ellos crearon. Luego, ¿quién creó las normales? ¿Los estados? No, el sistema de normales lo creó el sistema federal, o sea, el gobierno federal. Entonces yo le decía a los diputados, ahora resulta que las normales, los títulos que emiten las normales no sirven, porque ahora hay que evaluarlos otra vez. Yo no estoy de acuerdo. Primero reconozcan que han cometido fraude a la nación al emitir títulos que ni ustedes reconocen y entonces me dicen lo de la evaluación, porque entonces así yo no la voy a aceptar, no estoy de acuerdo. O reconocen que han estado cometiendo un fraude y que esos títulos no sirven, porque no reflejan el nivel de formación de los profesores, o los reconocen y en el marco de sus acuerdos con el sindicato, pues los contratan. Pero no me salgan con que ahora nos los vamos a evaluar para ver si saben. Los señores ya tienen su título. Por otra parte, Rogelio Vargas detalló que en México solo uno de cada seis niños y niñas y adolescentes viven en estado de bienestar, lo que representa un grave problema para el desarrollo de la niñez, aunado al presupuesto destinado a la educación que apenas llega al 3% de producto interno bruto del país. Es claro que estamos en un grave problema, detalló. Finalmente, dijo que se requiere de una revisión completa de todo el sistema de evaluación en México, de abajo hacia arriba, e incluir a las propias escuelas, comunidades, estados, etc., y no hacer lo que se vio con la aprobación de las reformas estructurales, en donde se excluyó a todo el pueblo de México, que se evalúen todos los que tienen injerencia en la educación, hasta el presidente de la República Mexicana finalizó. No nos oponemos, los maestros de México, los maestros de la Coordinadora Nacional, a ser evaluados. No es cierto. Tenemos una propuesta que está planteada en la página 5 del documento que se les entregó, pero nosotros estamos proponiendo una evaluación diferente, no la evaluación que está planteando el Estado. Samael lo ha dicho con muchísima precisión y caridad, con un ejemplo contundente. No es posible que el Estado mexicano no reconozca que los egresados de las escuelas normales, generación tras generación, han sido formados para ser maestros y ahora no los quiera contratar, quiere aplicarles una nueva evaluación. Nosotros decimos entonces que tiene que hacerse una revisión completa de todo el sistema de evaluación en México. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.